Estoy dentro Ahora si me deja Ah claro Es que me están dando ahora Los mil pavos del club de Fortnite Tío Y por eso no me deja Ale sabe por qué no me dejaba Porque me tenían que dar Los mil pavos del club de Fortnite Tío No hay noticias No, no hay noticias de Sergio ¿Sabéis qué? Si se unen, nos salimos por él Intentamos entrar Pero como no entre Sergio Me voy a reír Adiós ¿Qué ha sido eso? Hola Ya te vas Sí, Benji Uh ¿Qué cojones? Hoy Ah Ah Tío Wow El cohete Tío Lol Qué guapada Tío ¿Qué es esto? Entrar A ver Ojo Oh Qué guapo Tío Las animaciones Ah Ay No le he dado a salir Tío No quería salirme Quería disparar ¿Qué es? Como un minijuego de marcianitos Hola Escuchas Oh Qué guapo tío Para practicar Ojo Qué guapo Es esto tío Hostia Chaval En el Roche Tan claro Que habían cosas iguales Tío Esto me encanta Un minuto y medio Ojo La paradigma Ella tomará los controles Tú y tu equipo Contra Oh Oh Escuchad Equipo de armas Hoy vamos a acabar Con la orden imaginada De una vez por todas Nuestro objetivo Es su sistema armamentístico El colisionador Equipo terrestre Estado Equipo terrestre A la espera Eliminaremos los escudos Antes de que lleguéis a la isla Por algo me llaman La leyenda Te has llamado tú La leyenda Bro No se te oye Vamos para allá Que nos vamos Sigues estando Mutes bro Ojo Era la cabeza Tío Wow Cinco Cuatro Tres Dos Uno Que épico Hostia puta Vale A las rocas Madre mía hermano Parece literalmente Que estoy jugando Al rachet de play 2 Es increíble Tío Viene un adductor Mirad Viene un adductor Se me escucha Si Se te oye Madre mía Madre mía Vale Vale ya estoy Ya estoy Que se esto Ha salido el robot Despegado Y no hemos ido a tomar por el culo Estamos sobre la isla No? Si Vale No me perdió Solo ha salido Para arriba el robot Y ya está Solo ha salido Para arriba el robot Vale perfecto De hecho Wow Parece una puta peli Tío Es que es una puta peli Que recuerdos Que recuerdos Antes de tres años De hecho No me puedo creer Que había antes de tres años De esta mierda Controlando el mecha Para darle al colisionador Despejate el camino Y os guiaré hasta allí Oye Aquí Pensaba que te encargabas tú Si, si Nada de lo que no podamos encargarnos En cuanto sepamos como hacerlo Vale Tenemos que disparar a los campos Si a los campos Tío Tenemos que dispararle Bueno Pues poco están durando Y a los tanques Tío Los tanques Hay un montón de tanques Hermano Voy de tanque en tanque Guau Tío Pero está guapo Porque puedo ver Como disparáis vosotros también Claro Con la tontería Nada, nada, nada Estamos chetados chavales Estamos chetados La gasolina de Resol A chuparla también Venga Una menos O sea que podéis ajustar también Claro Preparados para impacto Ojo Que polla eso El rompecorazones El rompecorazones A pulsar X, X Dale, dale, dale fuerte La fortaleza la mamó un rato ¿Qué cosa más guapa, tío? Joder, puede durar poco ¿Qué cosa más guapa, tío? Es que cómo se la sacan, tío ¡Vienen misiles! Chavales Disparadle a los misiles Bro, ¿te acuerdas del Ratchet & Clank Cuando controlabas la torreta? Sí ¡Igual! No No Dejándome una paliza que te queda Pero vosotros seguimos adelante A los misiles, a los misiles Primero los misiles ¡Imposible! No, no, estás reventando Chavales, ya está ¡Imposible! No, le estás pegando una paliza Imposible, loco Pero habéis dicho cuántas naves esas hay Chavales, que poco me ha durado ¡Ocho, bruto! ¡Un Wicca! Compi, ¿quién es el compi? ¿Un camión de snurf? ¡Oh, Fili! ¡Aprendí a conducir! ¡Qué máquina! Ha vuelto el banano ¡Se va a curar! ¡Vamos! ¡Se va a curar! ¡Se va a meter! ¡Nunca se ha usado mejor el sorbete! ¡Banano es la leche! ¡Fuera, hombre! ¡Sobrecarga! ¡Fuera, chavales! ¡Hermano, tengo súper caliente el pito! ¡Full cohetes, eh! ¿Y eso qué coño es? ¡La espada! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Full cohetes, eh! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Joder! ¡Claro que sí! ¡Si me vienes en el directo! ¡Es nuestra ocasión! ¡Activad el impacto de hoja! ¡Ay! ¡Navajazo! ¡Navajazo! ¡Activadlo! ¡Un tajazo por ahí! ¡Navajazo! ¡Ostia, que le hagan un window! ¡Oh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso digo yo, ¿qué ha pasado? ¡Joseph, cinco años! ¡Venga, vamos en pie, vamos! ¡Oh! ¡No le hace ninguna gracia vernos aquí! ¡Oh, Dios! ¡Hija puta, te quemamos! ¡Vámonos! ¡Vale, estamos debajo! ¡Estamos debajo, tío! ¡Debajo, derecho! ¿Dónde? ¿Dónde está Jones? ¡Ah, vale, aquí está! ¿Dónde estoy yo? ¡Eh! ¡Que tengo un SCAR! ¡SCAR! ¡Tengo un SCAR! ¡Un SCAR! ¡Que se note! ¡Que se note el L2! ¡Que se note! ¡Vamos ahí! Bueno, en mi caso no, en los 8. ¡Que se note el L2! ¡Ahí, ahí! ¿De dónde disparáis? ¡Que os raseo! ¡Ojalá vuelva la SCAR! ¡La una plaza mañana no vamos a ver la SCAR! ¡Ja! ¡Yo me la siento ya! ¡Ole, la fundación! ¡Vale, en lo alto del colisionador! ¡Se acabó todo! ¡El punto cero está cambiando de realidad! ¡Ah, que el punto cero está aquí abajo! ¡Mira! ¡La hamburguesa! ¡De la temporada 5! ¡Que el punto cero está aquí abajo, tú! ¡Claro! ¡Vamos todas las amenazas! ¡Pelicidad los! ¡Aire! ¡Se me apagaron las luces! ¡Le voy a poner que cambien de color! ¡Fiesta! ¡Qué fuerte, qué mal! ¡Que tenés la ronca! ¡Que sí! ¡Venga, vamos a ver! ¡Que eres de Wayne Johnson! ¡Que ya lo sé! ¡Venga! ¡Oh! ¡Darbeider contra Luke! ¡Oh, tía! ¡Sale mañana! ¡Mañana! ¡Nivel 100! ¡Si no es la skin de nivel 100 me mato! ¡Sí! ¡Es la skin de nivel 100, Juan! ¿Cuál va a ser si no? ¡Como sale de nivel 1! ¡Más quisieras tú! ¡Atento, atento! ¡Más quisiera yo que fuera de nivel 1! ¡Más quisiera yo! ¡Tú lo has dicho! ¡Nunca! ¡Tanque! ¡Tanque no me! ¡No dispares! ¡Escondeos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale! 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 ¡Aplánsula! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, vendrás! ¡Y no habrá muerto! ¡Lo peor! ¡No habrá muerto! ¡No, no, no! ¡No muere! ¡Esta mujer no muere nunca! ¡De hecho, ahora nunca muere! ¡What?! ¿Qué es ese? El punto cero está centrado en lleno. ¿Ese es lleno? No se queda en lleno. Ahora todo depende de vosotros. No nos queda mucho tiempo. De esos cristales van a explotar el punto cero. ¡Destruidlos! ¿Qué cristales? ¿Pero qué cristales? ¡Esto! ¡Eso! ¡Ahí va! El punto cero está casi al máximo. ¡Ahí otro! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Queda uno! El al fondo, el al fondo, chavales. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Bien! ¡Ya está! ¡Lo conseguimos! ¡Tú que se cae! ¡Descuidado, descubro! ¡ tivemos! ¡Ah! ¡Qué guapo! No Puñito Puñito Putos amos Van a cerrar aquí Unos grandes Unos grandes Un par de grandes Continuará Continuará Pero oye Yo le aplaudo Me he emocionado Como un niño He metido un bote De la silla Mi mejor reacción Creo que ha sido mi mejor reacción Sin duda Para mí de los mejores eventos Sin duda No tengo duda De verdad Yo aplauso a Epic Yo se lo aplaudo Pero con la oreja Chavales Cortamos por aquí directo Espero que os haya gustado mi reacción Y nos vemos mañana Con la temporada Número 3 Del capítulo 3 Mua